Música Me conozco todo este sector Para venir me hubieran dicho más fácil que es de cuatro bocas para arriba y ya yo hubiera llegado Pero había venido a la casa No, no, no había tenido el gusto de venir a la casa No conocía la casa Pedro Nel De don Pedro no Se supone que aquí era donde pintaba el estudio propiamente del artista Ojalá y no hoy en día pudiera tener como trabajar en la casa Esa es una de las cosas que yo he tratado de hacer y ha sido muy difícil Poder no vivir en la casa y trabajar en la casa porque a los que nos gusta la casa es el mejor espacio Pues a mí que me encanta mi casa Eso sería un ideal para todo el mundo Que la gente pudiera trabajar al menos cerquita de la casa Eso sería para una ciudad interesante para el problema del transporte Para el problema del transporte público y la movilidad Sí Lo que pasa es que nos falta disciplina Nosotros necesitamos, nosotros somos una cultura que necesitamos que nos digan a tal hora y de tal hora a tal hora trabaja Y como la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan Entonces tú no trabaja en su casa Usted sí trabaja en lo que le gusta Yo sí, yo soy matado Yo creo que de los momentos más felices es cuando estoy en un escenario Cuando estoy montado haciendo reír a la gente y ver las sonrisas del público Por eso yo siempre le digo al de las luces Déjeme ver la gente que está en el escenario Digo, déjeme ver la gente que está en el aforo Porque me gusta mucho el contacto Porque eso me da más pie a mí para poder seguir diciendo cosas Yo soy muy feliz y se nota cuando estoy parado en un escenario Hombre, ¿cómo percibe a Medellín hoy? Pues a ver, yo estos, por los laditos es como cuando uno prende una fogata por los lados ¿Cierto? Que hay fuego por los lados y en el centro está en una tensa calma Así percibo a Medellín Pero se está mostrando una cara diferente Pues en el mundo ve una cara diferente por algo Por algo aquí hicimos lo de la OEA Por algo aquí se vino lo del BID y no a Bogotá Por algo aquí vinieron los reyes Pero siento que falta Pero a usted le tocó vivir una época mucho más dura Sobre todo si vivió por acá, por estos lados A mí me ha tocado ver matar gente Ver cosas muy complicadas Cosas muy difíciles porque La gente no cree Por eso yo digo que tiene que haber un compromiso social A los que vivimos eso, los que vivimos en los 90 Y los que vivimos en los 80 Porque hay gente que le toca muy duro Pues hay gente que le toca realmente muy complicado Por eso yo digo que uno no puede tapar el cielo con las manos Y decir que Medellín es lo mejor No, tenemos cosas para mejorar Muchas cosas para mejorar Que las estamos mejorando Y hay una frase que dice Que los buenos somos más Pero es que los que somos más son muy miedosos Y los buenos somos más Pero somos buenos y somos miedosos No, es que, vea, es que aquel robó Y cómo le vamos a decir Porque es que ese es el hijo de Doña Graciela Y entonces Doña Graciela ya se pone en contra mía Y los malos son más atrevidos Yo siento que los buenos deberíamos ser más atrevidos Ajá, eso es cierto Hombre, ¿y en qué sitios de Medellín le gusta estar? Me gusta estar en mi casa Me gusta estar en la Universidad de Antioquia ¿Ah, sí? Me gusta mucho, me parece buenísimo ¿Usted es egresado de ahí? Yo estoy estudiando allá Estudio literatura en la Universidad de Antioquia Ahí estás estudiando Lengua castellana Ese sitio me gusta Me gusta mucho, pues, mi casa Me gusta mucho estar en, como en espacios Donde yo sienta que puedo conversar con gente No me gustan las discotecas Me desesperan Me desespera todo el ruido Todo el chispún y el trance Y toda la electrónica Y todo ese cuento de la rumba Y lo fashion, de cómo estás vestido Cómo no, ese sí no Pues yo, muchas gracias, muy amable Se diría que es curioso En una persona tan joven como usted, ¿no? Sí Yo soy más, pues, más de la bohemia Más de, o sea, mi rumba O mi estar Es la tertulia Es con mis amigos Y la tertulia Y conversar Y tomar cerveza Y poder escuchar una buena música Una buena música Porque hoy en día No se escucha buena música Hoy en día se escucha Se escucha Cosas Se escucha Oh, olímpica Sí, sí, sí Entonces la gente Pero a mí eso sí me gusta Estar como conversadito ¿Y usted cómo trabaja? ¿Hombre? ¿Tiene jefe? ¿Le paga? ¿Quién le paga? Pues me paga Telemedellín No mentiras A veces Yo tengo una empresa Yo tengo una empresa De creaciones artísticas De comedia De comedia teatral ¿Para que el jefe es usted? Que el jefe soy yo ¿Cierto? Por ende más responsabilidad Yo renuncié con fama Y dije No, yo voy a trabajar de cuenta mía Y entonces uno de cuenta Y uno maneja su tiempo Y uno Eso es una mentira Eso es una mentira Que uno se mete Ajá Para, no sé Para tranquilizarse Pero cuando uno está trabajando Cuando uno es el dueño del aviso Le toca más duro Pero genera empleo Sí En este momento tenemos Vamos a contratar Estamos buscando una Comunicadora social Y un administrador Pero en este momento Tenemos varia gente Actores y sonidistas O sea que le ha ido bien Sí, nos ha ido bien O le está yendo bien No, no, le está yendo bien Gracias a mi Dios Porque la empresa Ha sido bien manejada Que yo no me debo la plata ¿Por quién? ¿Por el dueño? Por, pues sí No, me da mucha risa Porque éramos Cuando éramos dos empleados El asistente mío y yo Yo le dije Hermano, la junta directiva Ha decidido Hacer un recorte de personal Es que no Entonces yo voy a pasar la carta Más bien antes de que me eche Muy bien Bienvenidos una vez más Sean todos ustedes Esto es la entrevista De la calle De Telemedellín Y aquí está con nosotros Daniel Alejandro Hoyos Daniel Alejandro Es el creador De un personaje Que a estas alturas Se ha ganado el cariño De Medellín entera Y ahí va A ganarse el de todo Antioquia El de todo Colombia Y estamos hablando de Suso el Pazpi Suso el Pazpi Dani es el creador De Suso el Pazpi Sí Es comunicador Social de la Ah sí Yo le preguntaba Que si de la de Antioquia Comunicador social De la Fundación Universitaria Del Oriente Estudió primaria Y secundaria En el barrio Zamora En el colegio Juan de Luz San Juan de Luz Ah San Juan de Dios San Juan de Luz Ah San Juan de Luz San Juan de Luz Queda entre Santa Rita Zamora Y el Playón Ahí en la mitad cita Entonces no sabe uno Si es en Bello Y en Medellín Si es como en toda la frontera Había compañeros de Bello Había compañeros de De Medellín Allá es donde uno se para Zamora En una partecita especial Y dice Tengo el pie izquierdo en Medellín Y el derecho en Bello Si Zamora Donde la puñalada no demora No diga eso Desde niño le gustó el teatro O más que el teatro Le encantaba estar en un escenario ¿Por qué hombre? Pues no sé Siempre Siempre fui muy muy espontáneo Muy extrovertido Y mi papá le dio mucho de eso Que él me impulsaba mucho Como a seguir eso La pena no existía para nosotros ¿Cierto? Entonces había que hacer un juego Alguna dinámica Y mi papá era el que vaya Que es que ¿Cuál pena? Si usted es igualito a los demás Y no hay ningún problema Entonces me gustaba eso Me gustaba por ejemplo Representar otras cosas Porque a mí particularmente La realidad me gusta muy poco Entonces trato de estar a veces En la ficción Por eso me gusta la literatura Por eso me gusta el cine Por eso me gusta el teatro Aunque tiene muchas cosas de realidad Y se nutre de la realidad Pero es ficción Claro Y nosotros tuvimos una época muy dura La época pues de toda esta violencia De Medellín Donde la realidad era muy compleja Entonces el humor era una barrera Que yo ponía Que siempre he puesto En contra de esa realidad Que a mí me duele tanto A mí me duele mucho Ver tantas cosas asquerosas en la calle Que en el colegio fue el animador O payaso que llaman Yo era el payaso en el colegio Sí, es verdad Y a los 18 años Entró a trabajar En el elenco del parque Tutucam de Confama En San Antonio de Pereira En Río Negro En Río Negro, sí El elenco de allá Yo entré a Tutucam Allá todavía hay Allá todavía está Sí, allá todavía está el elenco De los personajes Allá empezó usted Allá empecé yo Allá nació Suso Allá nació Suso, sí Yo empecé en un grupo de teatro En Río Negro Y un amigo que era el cura Me dijo Ve, hay un casting Así como él habla Hay un casting ¿Qué le habla así? Ve vos Vos tenés como talento Hay un casting En Tutucam ¿Para qué vas? Entonces yo fui Y a mí me dijeron Que Tutucam era una réplica De un pueblo antioqueño Entonces yo me imaginaba Un pueblito chiquito Y yo llegaba Y yo le decía al director ¿Yo qué voy a decir? Yo no tengo nada para decir Yo no sé qué decir Este gentío Porque en Tutucam Es desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Con el personaje todo el día Entonces usted tiene que reaccionar A lo que le vayan diciendo Entonces yo no sabía Qué decir Pasaron tres meses Y ya no sabían Cómo callarme Entonces Fue una evolución Muy bacana Yo Gran parte Se lo debo a Tutucam El 70% De lo que es Suso Como estructura Como personaje Se lo debo a Tutucam A mis compañeros Y al director de Tutucam Que es Humberto Zapata Que es el director De todo el proyecto De actores de Tutucam Suso el Paspi En realidad es el papi ¿No? Sí, sí El papi Ahora me explica Por qué esa es Por ahí enredada Suso es un embolador Ustedes ya lo conocen De humor blanco Podríamos decir así Y original Lleno de historias Y autor de frases Ya muy comunes Que ya incluso La gente se las apropió ¿Cierto? Como Qué caja Sí Cómo fuera Parse Cómo fuera Eso es Bueno Yo sí soy charro Parse No, usted es muy charro Vos muy charro Qué caja No, qué caja Es de Pues de los barrios Sí, eso es De los barrios Cuando nosotros Cuando yo estaba estudiando En el colegio Pues uno decía Uno decía No, ese día nos reímos Si no, ese día Qué caja Vamos a tirar caja Vamos a tirar caja Y tirábamos caja Pero es que usted le dio a la expresión Una identidad especial Sí, la volvimos La subimos al escenario Y la volvimos común Es de su uso, sí Y como fuera Parse Es como un juego Con la imaginación ¿Cierto? Como a mí me gusta mucho Todo lo que despierta El imaginario Todo lo que tiene que ver con No, ahora Es una expresión Muy de los niños ¿Cierto? O muchos Cuando yo era niño Se usaba Y uno decía Uy, cómo fuera hermano Uno, tal cosa Así, como fuera Tirando caja La obra con Suso Es un montaje Que relata los sucesos Más importantes En la vida De este personaje Su educación Sus empleos Los amores La familia En fin Y todo eso Refleja un modo De ser muy colombiano De pronto También muy antioqueno Suso llega Por igual A niños A adultos A mujeres A hombres A blancos A negros A blancos A gordos A ricos A pobres Pero oiga Pero Suso Todos tiran caja Con Suso Y Suso no tiene Como esa Como esa especie De humor Que manejan otros De burlarse mucho De la gente Eso es una de las cosas Se burla de una manera Como muy sana Digamos Sin que la gente Se ofenda La idea es Pasar bueno con la gente Y no burlarse de la gente Eso lo aprendimos En Tutucán Eso es una de las De las otras enseñanzas Que nos dio Tutucán La idea de Suso Es que la gente Lo sienta Como si está Sienta en la sala De la casa Y siempre hay Un chistoso En toda familia En toda familia Paísa Siempre hay un chistoso Que es Llegó Ricardo Ay esto se prendió Esto es una fiesta Y Ricardo dice Quioti a vos Como tenés ese pelo Ay tan charro Ricardo Toda familia Siempre hay un Entonces toda familia Siempre tiene un Suso Cierto Y la idea por ejemplo Una cosa fundamental Que aprendimos En Tutucán Era no Burlarnos del defecto Es decir Usted Pocas veces Verá Y yo no creo Que se haya visto Que Suso de burle Usted es calvo Entonces usted es gordo Cierto Que por lo general Para una persona Que tiene un defecto físico Ve a un comediante Y eso Les da pavor Porque ya me la Ya me la va a montar a mí Pero la idea es De hecho Suso es mueco Pero eso ya es descuido Eso ya es un defecto Eso Hace parte del elenco Del programa de televisión Bueno es mejor Programa de televisión A través de Telemedellín Encabezado por la primera dama De Medellín Marta Liliana Herrera Tirando Caja con Suso Se estrenó en el Pablo Tobón Si Tirando Caja con Suso Fue gracias al Teatro Pablo Tobón En cabeza de Cristina Restrepo Nos dieron la oportunidad Porque en esa época Pues Suso era medio conocido Por la gente que había ido A Tutucán Y en otros teatros Pues nos dijeron No es que usted No lo conocemos casi Entonces es muy complicado En el Teatro Pablo Tobón Me dieron la oportunidad Y entonces ya cuando se llenó El Teatro Pablo Tobón Los otros teatros muy queridos Pues a una gente Ya lo conocemos Y no cree Que Suso no sale Del Parque de Aranjuez Pero ha estado En todo Antioquia En Bogotá En la costa En Bonaire Curazao Urabá Aruba Panamá Sí, Panamá A Urabá no ha sido A Urabá Se supone que vamos a ir El otro año apartado A Aruba Todo es Las Antillas Y pensás irme Imagino No, pues Suso No, pues si nos dan la visa Vamos para Estados Unidos Se nos internacionaliza Esa es la idea Pero siempre conservando la esencia Claro Siempre conservando pues como Yo me Suso no suelta Esa caja de Volaro Muy difícil Muy difícil Porque eso es La vida de él Es más Cuando a veces me da Hasta dolor aquí De tenerla Y si no la tengo Como que me falta algo O sea, hay Tres elementos fundamentales En Suso Y es El mueco El sombrero Y la caja Esas tres cosas Usted le quita el sombrero A Suso Y eso es como No, y el saco Sí Pues, pero el saco puede cambiar O puede estar sin el saco En fin Pero esas tres cosas Hacen de De Suso como tal Incluso cuando yo me estoy Me puedo vestir Y si no tengo el sombrero Pues me pongo el sombrero Y ahí está el personaje Como Luqui Creo que Es una obra De Becket Daniel Alejandro Hoyos El creador De Suso Es quien está aquí En la entrevista De la calle De Telemedellín Ya seguimos Vamos a comerciar Daniel Alejandro Hoyos Comunicador social Humorista Artista Creador de una empresa De arte ¿Cómo se llama? Yo te creo Te creo Te creo Te creo Porque me gustan las cosas sencillas Y me gusta crear Entonces es como de creer Que nos falta tanto aquí Y de crear Pero usted es comunicador social Ha hecho poco como comunicador social Yo he hecho poco como comunicador social Pero me sirve mucho Porque yo siento que es imposible no comunicar Este mundo de alguna manera lo mueven las comunicaciones Lo mueve el cómo se dice Cuándo se dice Por qué se dice ¿Cierto? Todo lo que redondea el proceso de comunicación Entonces a mí eso me sirvió mucho Además que ahí conocí Una parte de mi vida que me hacía falta Que era el amor por la lectura Cuando empecé a estudiar comunicación social Que esa es otra de las cosas que me encanta Es leer O sea, yo cuando no estoy en un escenario Me gusta estar leyendo O sea, ahí descubrí eso Entonces la comunicación social Aunque no la he ejercido Pues igual siempre está Es un conocimiento ahí Que no se lo pagan a uno ¿Y por qué estudiaste en Oriente? Porque nosotros, mis papás Pues los dos señores que se conectaron Para que yo naciera Se fueron a vivir a Río Negro Entonces yo estuve a tres años Allá conocí a Tutucán Y allá me metí a estudiar O sea, viviste un tiempo en Río Negro Sí, yo viví tres años en Río Negro Tres años Tres años en Río Negro Pero vos naciste en Santa Cruz Yo nací en Belén Ah, en Belén En el barrio Belén Mis papás siempre han sido muy nómadas Entonces de Belén En Belén como nació el niño Dios Pues coincidencias que tenemos Y había algún Herodes allá Herodes ahí en todas partes En Belén después nos fuimos pues a vivir por varios Pero donde más duramos fue en Santa Cruz y en Buenos Aires Que ha sido la otra pues el otro sector En la Milagrosa ¿Y tu niñez cómo fue? ¿Cómo te tocó vivir? Mi niñez fue muy normal Fue muy tranquila Nosotros jugábamos A mí me asombra hoy que los pelados de hoy en día Necesiten tantas cosas para poder jugar Pues necesitan que les traigan cosas para poder jugar Nosotros como que teníamos más inventiva Jugábamos al amigo Al escondidijo No se esconde la correa Que era buenísimo Un juego de paz y alegría Que es que si usted esconde la correa Y la encuentra El que encuentra le dan correazos Ese era muy bueno Yo siempre perdía Chucha Americana Que Encostalados Jamie Que era uno que ponía los cositos Y uno le pegaba Eran juegos que Que eran la calle y todo Y uno terminaba entierrado Vuelto nada Pero Pero no necesitaba sino eso Necesitaba simplemente para jugar Se necesita otra persona que juegue conmigo Y no más Hoy en día pues necesitan un montón de cosas Y fuiste buen estudiante Yo fui buen estudiante Pues no fui normal Fui como del común Me iba muy mal en matemáticas De tres raspados O de seis raspados Ahora como se dice Era como de ocho Era normal Pero ni el peor ni el mejor En matemáticas Si esa platica se perdió Entonces yo pasé matemáticas A punta de actos cívicos O sea yo le decía al señor Yo no soy hermano Entonces yo le presenté Un acto cívico Yo le invito a Celia Cruz Yo le canto Le hago una fonomímica Y me decía listo Diez Y sí porque es que como lo van a poner a perder a uno Pues porque uno no sabe matemáticas Hombre y en el colegio En el colegio nos fue muy bien En el colegio aprendí mucho Incluso yo soy una persona muy nostálgica Hace ocho días Hace ocho días me encontré con ellos Con los compañeros del colegio que no veía hace diez años Y decíamos que vivimos muy bueno Además porque yo estudié en un colegio mixto Entonces era un éxito Pero vení, ¿no hubo mucho ambiente de violencia en los lugares donde viviste? Sí, sí, era muy complicado Hace quince años, veinte casi Era muy difícil Estaba muy peladito Sí, en el colegio nosotros mataron dos alumnos ¿Y eso no influyó? ¿O de qué manera? No, eso ¿De qué manera te marcó? Yo voy a decir una frase que todos dicen El colegio me dio hace daño cuando yo me salí Antes de Cuando yo estaba era bueno No, nos marcó en el sentido de que Por ejemplo a mí me hizo más consciente Que uno se puede morir Porque los jóvenes La mayoría de los jóvenes creen que no se pueden morir Que la muerte es más adelante A nosotros éramos conscientes todos Que uno se puede morir Que uno se puede morir Ya aquí en cualquier parte puede llegar a alguien Entonces nos A mí me hizo más responsable Por ejemplo El grado de responsabilidad que yo tengo Es muy alto Porque en cualquier momento uno se puede ir Y entonces no pasa nada Pero venga, es que Cuando usted está Hace veinte años Y usted era niño Uno, uno La gente en general decía Esta platica se perdió Es decir, esta generación se perdió Está perdida Los que queden vivos van a ser los matones de mañana Qué sé yo Pero muchos muchachos como usted Sí Tienen esa visión diferente Y vienen de allá O sea que eso no es una ley A mí, exactamente Eso no es No es que el que va a ser Ni el que va a hacerse es Desde chiquito Eso no hay la última palabra Con respecto a eso A mí me tocó mucha violencia Pero una cosa es decir fundamental Que uno tenga una persona al lado Una persona adulta Que le ayude Y que lo guíe Mi papá pues no era El papá pues con más plata Ni todo Pero era muy conversador Mi papá siempre fue Era el Él explicaba mucho Vea, esto pasa por esto ¿Él ya no vive o qué? No, no, no Todavía es muy conversador Sino que uno dice Sí, sí, sí Él me explicaba Vea, esta droga es esto Pues así tal cual Vea, la droga es esto Esta así Vea, la marihuana se hace así El perico se pica así Todo Todo tal cual Como uno lo vive en la calle Y la mayoría de los papás Ocultan eso Ojo con esto Ojo con lo otro Vea, una mujer Se hace esto Cuando usted lo van a invitar Le van a decir esto Entonces Yo siempre estaba Un paso adelante De lo que me decían Porque ya lo había vivido Con mi papá Y siempre fui Muy alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo he sido una persona Muy Muy sola Entonces mientras Pero por iniciativa ¿No? Porque te obligaron Por iniciativa, sí ¿Y tu mamá? Mi mamá Mi mamá es Muy callada Mi mamá es una persona Muy tranquila Muy serena Muy Muy interior Muy stanislasquiana Muy serena Ella opina Cuando tiene que opinar Es muy contundente Mi papá sí es mucho más expresivo Pero mi mamá sí era como La polvo a tierra de mi casa ¿Cierto? Claro Mi papá siempre ha sido el volado Y mi mamá la Hagamos un punto com Venga gente mona de aquí Ella está como Vea esto Uno no sabe Usted haga lo que quiera Pues en fin Pero yo no me meto en eso ¿Estudiaste teatro o no? No Yo no estudié teatro Yo empecé pues en Toda la escuela que he hecho en teatro Ha sido empírica Y como te digo Tuve un muy buen profesor en Tutucán Y una muy buena escuela en Tutucán Y soy muy autodidacta Investigar, observar Pero lees mucho Y parece que tener referencia De muchos directores de teatro Y escritores ¿O no? Pues no tanto Yo de escritores tengo más De directores de teatro No tanto Alguna vez Una que otra vez He escrito cosas He leído cosas de Stanislavski Pero no Nada a fondo Ni nada Porque Porque no No he tenido ni el tiempo Y siento que ese tipo de lecturas Debe ser con una guía Con otra persona Que le ayude a uno A elaborar Todo ese conocimiento Que ya lo tiene adelantado Pero he sido más Como de la observación Del ser humano De las estupideces Que hace el ser humano Pero vos El propósito tuyo es Llegar a ser muy grande En el humor O quieres entrar En otros campos Ahora mencionaste El cine Televisión A mi me interesa Es una relación Con el público Es lo único Que sea en cualquier medio Es decir Lo único que yo Quiero y siento Que puedo hacer Es que la gente Sea un poco más feliz Eso es lo que yo necesito Que la gente Sea un poco más feliz Así sean 15 minutos 10 minutos 20 minutos Que tenga un poquito De felicidad En un instante Lo que sea No importa si es A través del cine Que ojalá Y me pudiera Ojalá Y yo pudiera hacer cine Algún día ¿Cierto? Una película Una comedia bien hecha O a través de la televisión O a través de la escritura O a través del teatro Pero lo que sí me interesa Es que la gente salga Como de ese cuento Pero entonces Lo que hagas en la vida Va a estar enfocado Hacia el humor Hacia la comedia Sí, eso sí está muy claro Sí, está muy claro Que las cosas trascendentales Se dicen con humor Como decía Becker Ese es el objetivo ¿Por qué? Yo te iba a decir ¿Por qué el humor? Porque Cuando yo estaba Pues porque primero A mí me ha servido Me ha servido Para contrastar mi realidad Y porque hay muchas cosas Que la gente las pone muy serias Y que se preocupa por pendejadas Cuando no hay que preocuparse Por pendejadas Es decir Hay gente que se preocupa Por qué se puso la ropa así Sabiendo que hay otra gente Que tiene cáncer O hay otra gente Que si tiene hambre Si sufre en la vida Y nos preocupamos Por tantas pendejadas Y eso hay que Hay que verlo con humor Hay que mostrárselo A la gente Con humor Y no hay No hay cosa más gratificante Que uno ir por la calle Que la gente lo saluda Y que sonría Entonces la risa hermano Eso es Yo siento que es la salvación Además que lo decía Nietzsche La risa es lo único Que cura el eterno retorno Claro Y la política Nunca te ha sonado No me ha sonado No me gusta Me parece Voy a decir una cosa A mí me parece Detestable La política colombiana Esa vaina No va conmigo Yo siento que Yo respeto mucho Que cada cual político Ejerce su trabajo Pero yo siento que Esa platica Si se perdió Y si cambiara la política Si cambiara la política Es que la política No tiene que cambiar Tal vez para eso Se demora mucho Si la política está buena Los que tienen que cambiar Son los políticos Esos son los que tienen que cambiar Y la gente que elige Los políticos Si así es Porque es que La gente aquí dice No es que los políticos Son muy Ladrones Y se viven Tumbando toda la plata Y quien los montó allá La gente No los montó nadie más Pues todo el mundo fue y votó Y la gente aquí vota Y eso es una cosa Que yo no me explico Como votan Por el ser humano Y no por sus ideas La gente no conoce Los proyectos De los políticos A fondo O mucha gente vota Es porque es muy lindo O porque dijo Dios te salve María Genares De gracia en televisión O porque dijo Una frase Impactante De un momento Entonces van a Votar por eso Pero en realidad No conocen a fondo Lo que está cambiando El país ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?